Andale pues, seguimos, continuamos avanzando con más de nuestra música y sus amigos de Grupo Sexto Sentido en compañía de la banda Rancho Alegre, como no con gusto, enviando los corridos inéditos nuevecitos, los más nuevecitos que traemos, el corrido del 15 y márquenle mi compa. Que por qué no doy mi nombre, lo que es por qué le saco, solo que estoy muy discreto, andando en el trabajo, soy de finanzas damazo, y firme con el ahijado. Yo soy de los fundadores, de la empresa mencionada, del mercado y de su padre, he ganado la confianza, saben que soy muy derecho, que el 15 jamás les falla. Quiero mandar un saludo, para un elemento clave, que aunque se encuentre encerrado, en la clica he respetado, les hablo del compa pollo, saben que tiene el apoyo. Porque es puro trabajo, también tengo mi descanso, vistiéndose me amanece, sexto sentido tocando, toque que hay mucha manera, pero nunca ando llorando. Hay que pegar un descanso, ya se me encasó el caballo, si el dejo ven y le jale, hay que seguir trabajando, aquí se despide el 15, al orden mis licenciados. Dale pues, dale pues, aquí vamos enviando, aquí vamos enviando el corredazo del 15, con algo de lo inédito, algo de lo novedecido que tenemos por acá, sexto sentido, acompañado de la bandona, Rancho Alegre. Ándale pues, seguimos en Rumazos, avanzando.